... 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 Estamos con vos, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Salta. ¿Qué significa el Banco Nación? Fuerza, solidez y el respaldo de los proyectos de todos los argentinos. Estamos orgullosos de inaugurar una nueva sucursal del Banco Nación en la ciudad de El Calafate, que es la número 62 de la década, y que de esta manera se suma a las más de 700 que tenemos en todo el país. Esta nueva sucursal cuenta con más de 400 metros cuadrados, 6 cajas de atención a clientes, 6 puestos de atención comercial, 3 cajeros automáticos de última generación, cámaras, alarmas y un nuevo servicio de cajas de seguridad. El Banco Nación es una herramienta pública fundamental para el desarrollo económico sostenido del país. Porque todos los argentinos tenemos un sueño. Todos los argentinos tenemos un banco. Banco de la Nación Argentina. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Banco de la Nación Argentina. Banco de la Nación Argentina. ¡Dale! 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 ¡Colejo! ¡Dale! ¡Dale Tito! ¡Dale Salto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ordénense! ¡Ordénense! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Juntito! 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 ¡Ahora qué puede pasar Salto! ¡Dale! ¡No se metan! ¡Dale Lea! ¡Dale la botana Salto! ¡Epa! ¡Dale! ¡Levantate! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Hastando! ¡Ven! ¡Buen! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pruera! ¡Hastando! ¡Hastando! Tito, acá primero uno, ahí, ahí, primero, ahí, 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 si lo sé Tito, si lo sé. ¡Divoñe! ¡Divoñe! ¡Divoñe, boludo! Anda, anda, dale, cabrón, dale, dale, dale. ¡Divoñe, boludo! ¡Divoñe, boludo! ¡Divoñe, boludo!